Fernando Fernández, hoy Nereo ya metido de lleno en el plantel, en el trabajo de Madelon me imagino que sensaciones especiales por ver un lugar que conoces, del cual sos hincha que venís esperando hace bastante tiempo que se dé esta vuelta como se da ahora Bueno, primero, en principal, feliz, contento de estar acá y por supuesto el apoyo del cuerpo técnico para la iniciativa de que venga de que vuelva a Unión, de que venga a aportar lo mío y bueno, por supuesto, súper feliz es algo que yo siempre, desde que me fui de Unión, siempre lo esperé nunca quise decir, bueno, volver para retirarme del club no, jamás, jamás, yo quería venir a jugar antes y bueno, la verdad que, bueno, contento y el apoyo de mucha gente, de muchas personas que más que nada de mi entorno que me alentaron también para todo esto, estas cosas y bueno, ojalá, ojalá sea de lo mejor, es algo que siempre quise, como te dije antes así que bueno, venir a aportar y ayudar y estar a disposición para lo que sea necesario Nereo va a ser una linda competencia, ¿no? porque Matías Castro viene jugando también hizo lo suyo, vos tenés muy buenos antecedentes Sí, sí, es lo primero que me dijo Leo, ¿no? el rendimiento de los arqueros principalmente en él, ¿no? en Matías y bueno, una de las cosas que yo ya estoy acostumbrado es a eso, ¿no? a trabajar, a tener competencia me ha pasado en otros lugares siempre jugué, siempre aporté lo mío siempre la peleé, como siempre y bueno, obtuve cosas positivas siempre así que bueno, hoy es el primer día y trataré de hacer lo mejor para estar en competencia y bueno, después las cosas del fútbol, ¿no? si estás bien o estás mal y bueno, si no me toca jugar, bien, apoyar al que esté apoyar al grupo, fundamental, ¿no? en esta etapa y bueno, cuando me toque hacerlo de lo mejor ¿Fue más grande esa ansiedad que tenías seguramente porque se dilataba y no se daba tu llegada? ¿O fue más grande o es más grande esa tranquilidad que ahora debes tener por volver a este club que tanto querés? Y fueron días intensos, ¿no? para mí intensos porque lo que más deseaba era venir a Unión hoy, la verdad que cuando llegué acá me pasaron muchas cosas por la cabeza llegar y encontrarme con la misma gente en la cocina, en cuerpo médico y encontrarme con algunos compañeros acá fue muy lindo, ¿no? la verdad que bueno, me sentí a gusto y bueno, súper feliz, ¿no? súper feliz porque bueno encontrarme con toda esa gente muy linda y que te reciban de la mejor manera es muy especial, ¿no? Genereo, recién Leo Maderón hablaba del sentido de pertenencia lo importante que va a ser en un torneo tan corto y a la vez que puede ser tan importante para Unión, eso me imagino que también es una motivación No, seguro, seguro se vienen cosas muy importantes muy importantes donde ha cambiado mucho este torneo, ¿no? tenemos que estar bien, tenemos que estar unidos sobre todo sabemos que se viene un torneo difícil o un semestre difícil fue lo primero, ¿no? que me dijo, bueno a prepararnos de la mejor manera somos conscientes de todo lo que vamos a vivir así que bueno, ojalá ojalá sea de lo mejor y bueno, que sea para Unión, ¿no? que esté en el lugar que se merece, ¿no? ¿Son esas sensaciones especiales por saber que se puede lograr el objetivo de volver a primera división, no? Sí, 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 seguro seguro, seguro eso es el objetivo número uno, ¿no? la vamos a luchar, la vamos a ampliar hoy, con lo que vi estos chicos dejan todo, ¿no? están dando todo para Unión así que bueno las sensaciones que tengo, ¿no? por supuesto es de que Unión esté en el lugar que se merece en primera división y bueno, ojalá yo pueda aportar lo mío si me toca estar adentro y si no, hacerlo desde afuera Nereo va a ser un torneo tremendo con muchas exigencias, ¿no? con esto de los ascensos masivos 10 a primera división sí, 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 sí la verdad que bueno seguramente todos están pensando como estoy pensando yo, ¿no? todos los jugadores, el cuerpo técnico el margen de errores es muy poco, ¿no? muy corto, así que bueno se viene este torneo como dije antes un torneo intenso que bueno ojalá ojalá nosotros estemos bien parados que es lo que queremos y bueno darle lo mejor a a este club que tanto se lo merece es lo que queremos es lo que queremos es lo que queremos ¡Suscríbete al canal!